Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy les traemos un sabroso y simple batido para reducir tus niveles de colesterol y los triglicéridos en el cuerpo. Y gracias a esto, mejorar tu salud y otras condiciones. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita, y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Es cierto que nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de colesterol para su correcto funcionamiento, pero si estos niveles exceden en la sangre, consigue pegarse en las paredes de las arterias, causando así su estrechamiento, es decir, se ponen más pequeñas o incluso hasta consiguen bloquearse, causando de esta manera altas probabilidades y riesgos de padecer enfermedades del corazón o arterias coronarias. Por esta razón, es que debemos mantener nuestro colesterol en niveles controlados y no permitirle aumentar de maneras drásticas. Por otro lado, el aumento de los triglicéridos contribuye o incluso provoca resistencia a la insulina o también la diabetes tipo 2, por lo que es bastante considerable mantener los niveles de los triglicéridos bajo control y evitar que aumenten. Y gracias a este batido de pepino, apio y eneldo, estaremos manteniendo el control tanto de los triglicéridos como de nuestro colesterol. En primer lugar, el apio es una fuente de vitamina K, además de ácido fólico, fibra, potasio y vitaminas A, B y C. Ayuda a reducir tanto los triglicéridos como el colesterol malo, gracias a la fibra que contiene, reduciendo también de esta manera la presión arterial. El pepino, por su parte, es rico en agua y en antioxidantes, además de ser bastante bajo en grasas, ayudando de esta manera la circulación sanguínea. Además, gracias a su aporte de fibras, al igual que el apio, ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, previniendo la diabetes. Y por último, pero no menos importante, gracias a las propiedades, vitaminas y minerales que contiene el eneldo, ayuda a reducir los niveles de colesterol y los triglicéridos de manera natural y radical. Puedes notar que este batido será bastante beneficioso para mejorar tu salud, ya que contiene muchos otros beneficios aparte de los mencionados. Pero en este caso, destacamos su eficacia para mantener tu colesterol y tus triglicéridos totalmente bajo control. Para su preparación, solo necesitas una cucharada de eneldo, medio pepino, un tallo de apio y dos vasos de agua. Las cantidades pueden variar, nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente, pondremos todos los ingredientes dentro de la licuadora, incluyendo el pepino, ligeramente pelado por partes. Y batiremos hasta obtener la mezcla de todo. Luego, servimos sin colar Y consumimos. Puedes consumirlo entre 5 y 10 días seguidos, temprano en las mañanas, en ayunas. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios, y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Adiós.